Dice que está vivo de milagro y creo que nos duele a nosotros como televidentes y viéndolo acá, postrado prácticamente en la cama sin poder moverse con fractura de peroné. Lucas, 24 horas después, ¿qué sentís al ver estas imágenes? Te digo la verdad, impresiona escucharte gritar tirado en el asfalto, ni bien te arrojaste del vehículo. Bueno, a ver, ahora es que veo las imágenes, que recién estaba mirando cómo fue la situación. Tengo que dar gracias a Dios que estoy acá. Pensabas en tu nene que tiene 10, en tu mujer. Y mi nene, mi mujer, la situación del momento de mirar a esa persona en la cara y decirle que se detenga, que tengo un hijo, que por favor que frene. Y no paraba, estaba endemoniada, ¿qué sentías ahí? Al principio lo tomé a risa, como que los primeros 50, 60 metros, dije frena, se baja y se va. Cuando veo que empiezo a acelerar, ahí me empecé a preocupar y más velocidad levantaba. Yo en un momento que yo veía, se escuchaba pasar autos. ¿Autos tocaban bocina, gritaban para que se detenga? Para que se detenga. No, no, fue la verdad que... ¿Y te decía bajate en algún momento? Cuando yo le pido que por favor se detenga, que tengo un hijo, que se detenga y que baje, me mire y me dice saltá, bajate. Pero frena y me bajo. Y ahí es cuando empezó a frenar y acelerar, frenar y acelerar.